El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro de México, en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 20 sobre el occidente del país, ocasionará lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas, viento fuerte y posible caída de granizo. En tanto que un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, en interacción con la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, generará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en Veracruz y en la península, con lluvias puntuales intensas en Chiapas. Finalmente, se pronostica un ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, occidente, norte, noroeste y oriente del país, así como en la península de Yucatán. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video